¿Viniste para eso? Vinimos para eso, de todo lo que estuvimos acá. Vinimos para eso. Y bueno, fue todo hermoso y mirá, se nos dio. ¿Lo soñaste toda tu vida? Saber campeón con la vida, donde vivís, con tu gente. ¿Qué más se puede pedir, no? No, la verdad que... La verdad que qué bueno toda la gente del barrio donde yo soy. Y la verdad que vinimos para esto y se nos dio. Entré y no pude hacer gol, pero fue lo lindo de que ganamos. ¿Te la tapó justo al alquero, no? Me pegó en el pie y ahí le pegó. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ganamos y se lo merece toda la gente que nos vino hoy. ¿A quién le dedicas el campeonato? Y el campeonato se lo dedico a toda la gente que siempre nos siguió y a mi familia que estaba allá. Muchas gracias.